El ministro de Industria y Comercio, Hito Biso, no hace un llamado que yo creo que debemos ponderar. Él hace un llamado a que debemos planificarnos y ser austero. Señores, la situación no es para menos. Yo creo que es prudente y ponderable el llamado que hace el ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque ellos están viendo los indicadores. Cuando Hito llama a ser austero y planificarnos es porque está viendo los indicadores económicos tanto internacionalmente como nacional. Y la situación Rusia-Ucrania que comenzó hace 10 días se ha ido desplazando poco a poco y que pudiera no tener fin en un tiempo breve. Y mientras eso sucede se van a disparar los precios de los productos, se va a disparar el precio de los combustibles y eso va a provocar más incremento y un aumento de la inflación en la República Dominicana. Ahí está el mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!